La denominada fiebre del running llegó también a Osorno, y son muchas las corridas y maratones que se han efectuado en la ciudad, precisamente como prueba del interés generado en deportistas y también aficionados por salir a correr. Pero en el día a día, son muchas las personas las que después del trabajo o estudio, aprovechan de salir a hacer deporte, y donde por cierto el municipio de Osorno ha dispuesto de excelentes instalaciones donde pueden concurrir. El running está de moda, y es bueno que esté de moda porque es un deporte que tú puedes practicar y con bajos recursos, la verdad es que necesitas zapatillas y ganas para poder correr, las calles están, están los circuitos, si no quieres correr en la calle vas a la Villa Olímpica, si no vas al Parque Chuyaca, puedes correr durante todo el día, tenemos personas que corren muy temprano en la mañana y otras que corren muy tarde por la noche, por ejemplo en la avenida Renesoriano tú te encuentras mucha gente corriendo todos los días, lo cual es súper positivo. Miguel Arredondo destacó que salir a correr es la actividad física que más gasto energético ocasiona, además de otros beneficios para la salud, que lo hacen una disciplina deportiva ideal para mantener una excelente calidad de vida. La primera actividad física, la que mayor beneficio da al cuerpo, es el correr. La verdad es que tú corriendo media hora, tres veces por semana ya estás produciendo un gasto energético, por lo tanto no vas acumulando grasa en el cuerpo, por lo cual el correr, el practicar actividad física, incluso el caminar de una manera prolongada y a un buen ritmo, te provoca efectivamente cambios a nivel corporal, lo que nos va a permitir obviamente que podamos bajar los índices de grasa y bajar obviamente los niveles de obesidad, sobre todo obesidad, obesidad mórbida. Con estas indicaciones no queda más que invitar a los bosorninos a sumarse a esta fiebre del running durante todo el año y donde, por ejemplo, durante este fin de semana, el día sábado 27, habrá una corrida familiar en el Parque Chuyaca desde las 16 horas y donde se espera la asistencia de niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad a competir, pero sobre todo a disfrutar un agradable momento haciendo deporte, corriendo junto a los demás.